¿Esto se puede...? ¿Yo la narrativa por lo que he podido ver por ahora...? ¿Vale? Literalmente es un... Vale... A ver, vamos a gestionar esto... ... 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 Quiero este, tío Pero bueno Voy a añadir otro Hasta que me deje Me deja poner otro Me deja poner otro No Va a ir muy lenta Pero no me preocupa mucho Bueno, o sea Esto Sería una nave Hecha por el juego Con su estructura Más o menos bien hecha No sé qué No sé cuánto Eso es mío No es bonito Pero funciona A duras penas Pero funciona De mover esta nave Pues si ya tiene 3.000 Pero por ejemplo Cosas que sí tiene De Fallout El poder afiliarte A cualquier cosa Todo Que no Pedencias Todas Nas Gracias por ver el video. Vale. Ah, pues no tengo contrabando, pues. Ah, pues no tengo contrabando. Saludos, piloto. Aquí Jiro Sugiyama, jefe de seguridad de Paradiso. Disculpa por acceder a este canal de emergencia, pero necesitamos ayuda con la gran nave en órbita. Y agradecemos discreción con este asunto. Si quieres y estás disponible, ven a verme cuanto antes a la oficina de seguridad principal de Paradiso. Cambio y corto. Es que estoy liado. Bien. 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 Los créditos serían bienvenidos. No voy a encontrar tampoco nada que me interese mucho. ¿Nivel 12? Eso no hay nivel. De hecho, sí. A ver, un segundo. Sí, todo está en orden. No, no, no. Nunca me han gustado las grandes industrias. Lo único que les importa es el dinero. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. ¡Gracias!